Así será, así será, como un rayo, como un rayo, en diferentes partes del mundo, en diferentes iglesias, en diferentes partes, ¡Vamos, Shelly Vene! ¡Vamos, Shelly Vene! Gritarán, llorarán, ¿Cuántas veces se le habló? ¿Cuántas veces se le predicó? Se le decía, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, iban a la iglesia con la Biblia, pero eran mentirosos, ellos iban a la iglesia, pero eran falsos, no les daban la gana de arrepentirse, ¿Cuántas veces le hablaron? ¿Cuántas veces? Y ahora gritan, ahora lloran, dice, el pastor no va predicando, ¿Qué pasó? ¿Desapareció el pastor? ¿Desaparecieron los hermanos? ¿Dónde está? Oye, tantas veces se habló, que Cristo venía, decían que venía, y ahora ya vino, se ha cumplido. Y aunque corran, aunque lloren, se tirarán al altar, dirán, Señor, ¿Por qué? ¿Por qué me he quedado? ¿Por qué? ¿Desaparecerán los niños del brazo de la madre? Yo no tenía mi bebito acá, Cristo vino, solamente una voz, Cristo vino, una voz que le va a decir, Cristo vino, vino Cristo, cuántas veces te hablaron, de cuántas maneras te hablaron, ahora va a decir, pero no puede ser, sucedió, el pastor estaba predicando, el pastor estaba hablando, estaba en el culto, no puede ser, se cumplió lo que tanto tiempo se venía diciendo. Estarán en la cama, una pareja de esposos, desaparecerá la esposa, vendrán lágrimas, llanto, pero se le avisó, se le dijo por borracho, por adúltero, que vas a quedar, en el avión desaparecen los pilotos, hermano, el avión se queda sin gente, explota, muchos accidentes van a haber, el día del rato de la iglesia, en el mundo entero, alboroto en las calles, se quedan sin pilotos los carros, hermano, accidentes por todas partes, esto va a ser mundial, y entonces la gente va a pedir una explicación, va a haber un alboroto en las autoridades, pues si que ha sucedido, hermano, el mundo se quedó sin los cristianos, desapareció el pueblo de Dios, desaparecieron los aleluyas, desaparecieron aquellos que andan diciendo, arrepiéntete, Cristo viene, Cristo viene, solamente se quedaron los falsos, se quedaron los falsos, los mentirosos, así será, será como un relámpago, será como un rayo, no habrá tiempo para decir, ahora sí, ahora sí me entrego, ahora sí me arrepiento. ¡Gracias! ¡Gracias!